El culebrón de Kylian Mbappé está de vuelta y de qué manera. Esta misma semana Ramón Álvarez de Mún soltaba el bombazo en su canal de YouTube. El delantero francés estaría decidido a dejar el PSG y ya había prometido al Real Madrid conseguir un compromiso de su actual club para venderlo este mismo verano. En caso de no lograrlo, el 7 parisino firmaría un precontrato con la entidad madridista en enero de 2024 para llegar al Santiago Bernabéu con la carta de libertad seis meses después. De hecho, el propio Álvarez de Mún comenta que Mbappé se habría disculpado personalmente con Florentino Pérez por haber renovado In Extremis el año pasado con el PSG. Esto parece el cuento de nunca acabar, pero todo apunta que dependiendo de la decisión de Haaland, Mbappé puede terminar fichando por el Real Madrid. ¿Ese 2023 en 2024? Eso a día de hoy nadie lo sabe. Muchas gracias, dale like y hasta el próximo vídeo.